Ahí viene el área, rebotó, puede venir, tiró el arco, gol! ¡Gol! El defensor es fuerte y valiente. En una media vuelta en el área, nadie sacaba la pelota. Como si fuesen los hongos de un flipper, el balón rebotaba para un lado y para otro. Pegó el giro para acomodar la emboquillada de pierna a 10 y meterla al costado a la pelota, lejos de los intereses y las posibilidades, evidentemente, de cualquiera de los hombres que buscaban la pelota. Ha conectado el gol que le da la apertura en el marcador al equipo de defensores por tiene Santana en definitiva, ¿no? Puede ser Santana quien la conectó, Maturro. Sí, creo que fue Santana, sí. La termina conectando en el arco y dándole el gol de media vuelta. Un gol casi poco merecido por ambos en un partido flaco. 46 minutos, Víctor. Aparece la apertura en el marcador para defensor. Gol, gol, gol! Sucesión de toques dentro del área, no la sacó nadie. Bueno, allí le quedó para Santana la virtud de pegarle de primera, ¿no? No la paró, nada. Le quedó allí y le empujó fuerte abajo al caño derecho. Nada para el arquero Atenas era cuestión de apretarlo. Se lo dije hace un rato. Defensor le había regalado la cancha de forma increíble. Fue apretarlo un poco y ya está. Gana defensor 1 a 0 en un partido que ojalá con este gol cambie un poco. Tiro libre para el equipo Caronino, 16 de juego. El anillo, la quiñela, me dijo Maturro. Acomoda la pelota por punta derecha y va a ser el centro. Van buscando los corpulentos en el área a ver si sale la foto para el equipo de Atenas. Si algún gol hace alguna modificación, por lo menos en lo anímico del partido. Va buscando el varón. Centro, pierna derecha. Ya viene al arco, saltan, rebotó, quedó bollando. Tiró, gol, gol de Atenas, oritos de media chilena. Defectuosa salida tras centro del perfil derecho del campo de juego. No lo pedíamos el gol, lo suplicábamos. A los 16 de juego de este segundo tiempo, en una jugada en la misma área donde concretó defensor con la misma infortuna que le pasó a la viola, ahora la tuvo a favor Atenas. Una pirueta de Brito pone el empate transitorio. Están uno a uno en el charrúa, Víctor. Y bueno, acá otro error, ¿no? Un centro desde la derecha, Castro que la va a buscar. Creo que Spiri que se lo lleva por delante a Mayo, uno de los dos. Se lleva por delante al arquero. Los dos defensores se chocaron, el arquero y el zaguero. Y en el rebote le quedó a Brito para empujarla. Fue una cosa, un gol parecido al otro, ¿no? O sea, más mérito, o sea, más defecto de los defensas y error que mérito del delantero. Pero bueno, justicia en el partido, Danielo. Porque no merecía ir ganando defensor, tampoco merecía ir ganando Atenas. El empate le queda bien al encuentro. Lo que le sobra son los goles.